Hola, hola, soy Normi Saba y en los próximos minutos tendremos un encuentro muy cercano con el mundo del arte y el entretenimiento. Usted se ha preguntado cómo es la vida de un actor y si es inmigrante ni les cuento las peripecias, que si hay que hacer dieta, que deben hacer ejercicio, que hay que respetar el día de compras o peor aún, que hay que aprenderse la letra, llorar y hasta besarse con un compañero. Quizás por eso no fui actriz y soy TV host, pero quien sí está dispuesta a acudir a nuestro llamado es Omara Fernanda, actriz del Unipersonal. No nos llames, nosotros te llamamos. Bienvenido, Omara, bienvenida, Eventop, ¿cómo estás? Gracias y feliz nuevamente de ser entrevistada por ti. No, feliz de tenerte acá en los estudios. Háblame un poquito de la obra. Bueno, esta obra se llama... No nos llames, nosotros te llamaremos. Creo que muchas personas, sobre todo la gente... ¿Han pasado por eso? Sí, sobre todo la gente de este medio, nuestro medio, se puede sentir identificado con esto. Es mi primer monólogo, es la primera vez que estoy sola en escena. ¡Guau! Un reto profesional. Sí, eso está en mi bucket list como actriz, lo tenía que hacer. Pero ahorita que estoy a un día, a días de estrenar, a veces me pregunto, me miro en el espejo cuando me cepillo los dientes y digo, ¡qué atrevida eres! ¡Ay, qué linda! Bueno, es algo que no lo vas a poder hacer. Es algo que te queda súper pequeña porque eres una gran actriz. Gracias. Tienes un rol muy importante porque no solo eres la actriz, sino también la escritora, porque es una idea original tuya. Es idea original mía, pero el escritor es César Sierra. Bueno, yo le expliqué lo que yo quería desenvolver y él, con su magia, escribió este libreto. El que voy a, bueno, interpretar este personaje en el escenario por, bueno, yo solita. ¡Ay, qué belleza! ¿Quién produce y quién dirige este trabajo? Mi manager, Luis Lullando, y también lo dirige el señor César Sierra. Tengo un equipo maravilloso, por eso, bueno, de la mano de Dios y de este equipo maravilloso, por eso no tengo tantos nervios y tantos miedos. ¡Amén, amén, amén! Eso va a salir muy bien. Willy Martín, Tony Lloruso y, bueno, la producción de mi manager, Luis Lullando, y de la mano del gran director, César Sierra. Has tenido un gran acercamiento con la plataforma de Netflix. Cuéntame, ¿cómo fue que te seleccionaron? Estás cada vez más cerca del éxito en Los Ángeles, en la gran industria de la televisión. Bueno, te puedo contar que tú sabes que uno como actor es siempre un problema. ¿Tu experiencia? Mi experiencia, este, todo siempre, cuando vamos a un casting es, ay, lleno de esperanza, de que lo queremos, lo queremos, lo queremos. Y para este, yo casté y dije, bueno, qué sé lo que sea, ¿sabes? ¿Soltaste? Solté. Y me acuerdo que mi manager me llama, Luis, y me dice, hola, Mara Fernanda, ¿cómo estás? Y yo, hola, bien, chévere. Normalmente siempre soy yo la que lo llamo. Y le digo, ¿te han llamado? ¿Te han llamado? Y él me llama para este y me dice, ¿estás sentada? Y yo, sí, voy en el carro, ¿qué pasó? Bueno, nada, que te prepares, porque quedaste seleccionada por el rol de Nuria y yo. ¡Qué emoción! Cuando es para ti, ni que te quites, cuando no es para ti, ni que te pongas, definitivamente esto es así. Sí, exactamente. Después de Unida Field, multipremiado, ¿tienes ganas de incursionar en el cine? ¿Quieres que tu incursión sea en inglés o en la industria latinoamericana, hispana? Yo creo que, no, yo creo, no tengo que dejar de decir. Yo creo, yo creo. Yo sé, yo estoy segura. Yo sé y estoy segura que va a ser las dos ramas. Ahorita, la era que tenemos, la plataforma digital, las plataformas digitales que tenemos, nos están permitiendo a las producciones crear contenido muy bueno en español y muy bueno en inglés. Total. Sí, entonces, me veo en las dos y quiero que sean las dos. Amén, y así será. Recuerda donde vernos, nos llame, nosotros se llamamos, por favor. Sí, pasé a Wynwood a partir de, bueno, jueves, este jueves, este jueves 18, 18 de abril, que viene siendo jueves, no sé por qué estoy repitiendo eso, pero que, jueves 18 de abril, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, a partir de las 8 de la noche en Paseo Wynwood. Por favor, no se pueden perder esta obra, no nos llame, nosotros se llamamos, ¿tus redes sociales, por favor, Mara? Las únicas redes sociales que tengo es mi Instagram y me pueden seguir en arroba Omar a Fernando. Vale, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Eventop. Recuerden que aquí tienes la oportunidad de enterarte todo sobre el mundo del entretenimiento, del arte y la cultura. Nos vemos en una próxima oportunidad. La cita será de jueves a sábado por aquí por EBTV. Chau, chau.